Bienvenidos a este canal que tratará cómo se creó la provincia de Panamá Oeste. Primero que todo como se hace una provincia en Panamá la provincia es la mayor división política en que se divide el territorio del estado panameño integrada por los distritos que se hayan establecido legalmente. Para la creación de provincias se requiere que el territorio de la futura provincia tenga una población mínima de 15% de la población total del país de acuerdo al último censo. Una extensión territorial de mínimo de 4,000 kilómetros cuadrados. La delimitación física del territorio provincial. Un informe socioeconómico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. La decisión favorable de los ciudadanos y autoridades de los distritos a través de consulta popular in situ. Un informe del estudio técnico realizado por la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos. Que la circunscripción territorial de donde se toma el territorio quede con una población y extensión territorial, por lo menos, igual al de la nueva provincia. En cada provincia hay un gobernador de libre nombramiento y remoción del órgano ejecutivo, quien es el representante de este en su circunscripción. Cada gobernador tiene un suplente designado también por el órgano ejecutivo. En cada provincia funciona un consejo provincial, integrado por todos los representantes de corregimientos de la respectiva provincia. La creación de la décima provincia tiene sus antecedentes legales, tal es el caso de la Ley 1 de 1982, por la cual se aprueba la División Política Administrativa de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá y la comarca de San Blas. El proyecto, que esperó la sanción del expresidente, Ricardo Martinelli, fue presentado en 2011 por cinco diputados del área, fue aprobado en una sesión del Pleno Legislativo por 58 votos a favor y ninguno en contra, los otros 13 diputados no asistieron al momento de la votación. El diputado oficialista por el circuito de la Chorrera, Aristides de Icaza, uno de los impulsores más fuertes del proyecto, dijo a periodistas que con su aprobación se hace realidad un sueño de muchos años. La nueva provincia, situada al oeste de la capital y del canal de Panamá, está formada por cinco distritos, Arraihan, La Chorrera, San Carlos, Chame y Capira, para la época su población total estimada en el 13,69% del total de Panamá y una extensión aproximada de 2.786 kilómetros cuadrados. Con la creación de Panamá Oeste, cuya capital fue elegida la ciudad y el distritos de La Chorrera, la provincia de Panamá quedará reducida a los distritos de Balboa, Chepo, Chimán, Panamá, San Miguelito y Taboga, según el proyecto de ley 302. El diputado por Arraihan, Rogelio Paredes, del opositor Partido Revolucionario Democrático, PRD, consideró en declaraciones a medios locales que ese distrito, que es el de mayor población de los cinco distritos, debió ser la capital de la nueva provincia. En su exposición de motivos, los proponentes del proyecto alegaron razones jurídicas, políticas, históricas, administrativas, deportivas, geográficas, de población y económicas en favor de la creación de la nueva provincia. Entre las económicas destacaron que la provincia de Panamá Oeste tiene estructuras económicas muy distintas al resto de la provincia, como actividades ganaderas, turísticas, agricultura y la pesca. Señalaron, en ese sentido, que este desarrollo económico no es mayor por la centralización, en la capital, de la toma de decisiones que dificulta la comprensión para adoptar las mejores soluciones a los problemas comunes de este sector. La nueva provincia limita al norte con la de Colón, al sur con el Océano Pacífico, al este con la de Panamá y al oeste con la de Cocle. Inicialmente la creación de una nueva provincia en la ribera oeste de la vertiente pacífica del canal suscitó diversas críticas que hacen referencia a problemas legales, cambios en documentos de identidad, símbolos patrios, etc. Administrativos, creación de nuevas burocracias, mayor gasto improductivo, etc.